El destino ¿Por qué te vi llorando y tú eres así? Tú que gozabas tanto por verme en la tristeza ¿Qué sentirás ahora que te toca sufrir? Empezó lo que hiciste pero ya ha sido tarde Parece una mentira que te acuerdes de mí El tiempo es un milagro, no insistas en buscarme Me tracciono el destino, ya me olvidé de ti Me da pesar mirarte llorando y suplicando Bendigando un cariño que yo antes te ofrecí Si en el tiempo quisiste jugar con mi cariño Hoy no se te haga extraño si tienes que sufrir Lo siento por tu vida si estás desamparada Si no cambia tu suerte comprendes la razón Que yo supe quererte y hoy quedarte despreciada Porque si acaso amas lo haces de mal corazón Me da pesar mirarte llorando y suplicando Me da pesar mirarte llorando y suplicando Bendigando un cariño que yo antes ni ofrecí Si en el tiempo quisiste jugar con mi cariño Hoy no se te haga extraño si tienes que sufrir Y el aplauso bien fuerte, a verlo Hola, hola ¿Les gustó esa o no? Ay hombre, vamos calentando motores aquí Con Don José y con Eduardo Los duros de las guitarras de acá de nuestro municipio de Granada Talento local, campesinos de pura cepa Gente de raja que suelta el azadón Para coger las guitarras y oiga estas cosas tan chéveres que se va haciendo José, ¿con qué nos vamos a seguir? ¿Y esto qué dice? ¿Y esto qué dice? Tus ojos fueron carbones encendidos Que penetraron muy dentro de mi ser En un infierno mi vida es convertido Porque encendiste la llama del querer En llamaradas el corazón lo llevo Sediento vivo tan solo por tu amor Para me agarra sin ti jamás yo puedo Ven a calmarlas el que siento yo Ven a calmarlas el que siento yo Lo que encendiste en mi ser Lo que encendiste me fui el fuego vivo ¿Por qué me dejaste el pecho calcinar? Si te enerría a mi lado enloqueció No me dejaste el pecho calcinar? No me dejaste, te quiero más y más En llamaradas el corazón lo llevo Sediento vivo tan solo por tu amor A pagarlas sin ti jamás yo puedo Ven a calmarlas el que siento yo A pagarlas sin ti jamás yo puedo Ven a calmarlas el que siento yo Y el aplauso grande para los paisas del municipio de Granada Con todo cariño entregando para todos ustedes Estas humildes canciones, esta música campesina Que suenan a nuestros padres, que suenan a nuestros abuelos Que suenan a nuestros tatarabuelos Seguramente de esa misma música que se escuchaba por acá en Granada Cuando teníamos nuestro municipio Con la imagen que podemos ver tal vez en las fotos allá atrás De eso se trata un poquito que nos conectemos un poco con nuestra historia Con lo que somos, con nuestras raíces, con la gente de la que venimos Que recordemos un poquito nuestras raíces históricas y existencia de nuestro municipio Para que podamos saber quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos puede deparar el futuro Qué rico escuchar estas canciones acá de la mano de don José, de la mano de don Eduardo Y que todos ustedes puedan estar disfrutando en esta plaza principal de estas canciones Ahora más tarde vamos a tener el Festival de la Trova Y vamos a tener también a Nelson Velázquez El hombre de los inquietos Quien sin duda colmará esta plaza de público Porque es una música que ha gustado mucho acá en nuestro municipio Bueno, mientras tanto vamos a seguir disfrutando de los paisas Invitamos a los que están en la casa Que se pueden ir viniendo para acá Los que nos ven en vivo y en directo a través de VAOS TV Y gracias al trabajo de la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada Que encabeza Duyan Fernando Giraldo, Luis Fernando Herrera Y toda la gente que trabaja aquí Y que hace el mejor esfuerzo para llegar hasta sus casas Con esta excelente señal de audio y de televisión Para que todos puedan disfrutar y no perderse ni un momento de estas fiestas Muchas gracias también a Music Color y a todos los trabajadores de Music Color Quienes tan amablemente tienen dispuesto este excelente y magnífico montaje de sonido Está espectacular Para que todos nosotros los que nos montamos aquí a esta tarima Nos sintamos muy cómodos Y ustedes allá afuera también puedan disfrutar con la mejor calidad de audio Todas y cada una de las presentaciones artísticas Que se dan acá desde esta tarima Bueno, José, ¿con cuál seguimos? ¿Quién nos puede saber si seguimos tomándonos los guaritos ya a estas alturas de la noche, hermano? Cruz, Tierra y Olvido, canción de los legendarios Un corrido bien bonito que les vamos a entregar ¡Ay, hombre! 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 Con la que cuando muera me despidan yo quisiera sin abrir más mi dolor Cuando la última hora llegue, ni siquiera el que me entierre ha de saber quién fui yo En mi paso por la vida, por el mal y las heridas de los que ofendí por Dios Aunque tarde yo les pido, líbrenme de este castigo, a todos pido perdón No quiero llanto ni rezo, que me miren con desprecio y me tengan compasión Para que tanta mentira, ni que en mi velorio digan este pobre que dejó Dichoso el que va a la gloria, pobrecito el que no llora Una cruz, tierra y olvido, para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido, para el que no vuelve más El final de mi aventura lo la tapen con pinturas que me olviden como fui Que me cierren con cariño los ojos como a los niños cuando se van a dormir Para que me llevan flores, saben que hay sitios mejores en la iglesia, en un altar Solamente yo les pido, para cuando yo me muera, tres cosas que yo quisiera, sin nombres y nada más Una cruz, tierra y olvido, por esta alma que se ha ido, para no volver jamás Adiós los que me han querido, libreme de este castigo, me voy a la eternidad Dichoso el que va a la gloria, pobrecito el que no llora Una cruz, tierra y olvido, para esta alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido, para el que no vuelve más ¿Les gustó carajo o no? Pero es que no se oye nada, ustedes no le dieron almuerza con ese montón de gente allá Y no se oye el grito, a ver otra vez, otro intento, otro intento ¿Les gustó? Eso sí, claro que sí, nos va a gustar esta música tan rica, tan deliciosa, hombre, tan buena Para tomarnos los chorritos y para recordar a nuestros viejitos los temas Y nuestros papás también que se leitaban maravillosamente con esta música Y nosotros también, por supuesto, la seguimos disfrutando en el día de hoy Y de eso se trata, que en estas fiestas tengamos género musical para todos los gustos Más tempranito teníamos algunos temas de balada pop Algunos temas de música colombiana Y alguna variedad ahí Para la gente más joven, también con talento joven granadino Ahora tenemos la musiquita carrilera Después tendremos trova, después tendremos vallenato Después tendremos más música huasca Y así nos vamos a ir yendo por varios géneros musicales El sábado a las 6 de la tarde, o sea, el día de mañana en esta misma tarima Entre 6 y de la tarde y 9 de la noche Vamos a tener también para los amantes del rock Para los chicos que gustan del rock Dos agrupaciones locales disfrutando acá lo mejor del rock O sea, que todos están cordialmente invitados Y después tendremos en horas de la noche Al maestro de la música popular, Charrito Negro Que se estará presentando mañana en la noche Acá en esta misma tarima Por supuesto que los paisas también estaremos mañana En la noche acompañando los otros raticos Acá en este tablado entregándole lo mejor de nuestra música Bueno, menos carreta y más acción Vamos a seguir con otras de estas canciones tan bacanas Que se salen aquí Nuestro amigo José Oquendo y Eduardito Galeano El hombre duro de la guitarra, la mechita Como le decimos cariñosamente Y esto que dice así ¡Gracias! 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 No ves que mi destino se derrumbó por ti! Y cuando te di todo lo más que pude darte y me dejaste por otro burlándote de mí. Tendrás toda tu vida que recortar tu infancia Tendrás toda tu vida que recortar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me asequió Con todo mi desprecio te tengo con pasión ¡Ay, grata, marchate, hijo de madre! Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir Y el aplauso grande para los paisas Eso sí, apuesto que hacía rato que no escuchaban esa canción ¿Sí o no? No me digan mentiras ¿Sí o no? ¿Qué hacía ellas que no la veían? Ah, para que vean ustedes cómo es Don José, ¿con cuál seguimos? ¡Qué noche hermosa! ¡Qué luna espectacular! ¡Qué linda esta plaza decorada con esas luces navideñas! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Nuestro templo filial! ¡Qué lindo! Construido a partir de 1823 aproximadamente Es un templo que tiene muchísimo, más de 100 años Es más, ya va llegando a los 200 Hubo que construirlo, no estuvo ahí toda la vida Ese lo hicieron para que sepan ¿No vieron? Por el padre Clemente Giraldo Padre espiritual de nuestro municipio Quien fue párroco de Granada Por alrededor de 62 años Fundador del municipio de San Luis Oriundo del municipio de Santuario Pero que en Granada lo queremos Como si fuera un granadino más Que tiene su estatua ubicada ahí La más grande de todas De cuerpo completo En todo el centro de la plaza principal Y es en este marco de historia De nuestros ancestros De nuestros abuelos De nuestro municipio Estamos aquí con los paisas Entregándole estas canciones En el inicio de estas fiestas Del retorno y los Juegos Nacionales Granadinos Que se han convertido en la mejor excusa Para visitar nuestro municipio Para encontrarnos con nuestros amigos Con nuestra familia Con nuestros paisanos Y disfrutar un poquito también Además del guarito De los grupos musicales De nuestra historia De nuestras raíces Tomar un poquito de respiro De lo que somos De lo que nos han legado Nuestros ancestros Para entender Que puesto ocupamos en este mundo Y hacia donde podemos marchar En el futuro Que orgullo ser granadinos Que maravilla pertenecer A esta comunidad tan hermosa Tan maravillosa Que ha pasado por épocas tan duras Pero que siempre se ha mantenido Unida, cohesionada, solidaria Hermosa, trabajando junta Para salir todos juntos Adelante Sigamos pues entonces Disfrutando de esta música Disfrutando de lo que somos Y disfrutando de estas canciones Que evocan nuestro pasado Nuestro presente Y por qué no Nuestro futuro ¿Sí o no, José? Nos fuimos con Ilusión Marchita Canción de las estrellitas ¿Y por qué todo no puede, hermano? No me he votado Hombre, si querés Nos vamos por el sol Aunque no está haciendo sol Pero bueno La luna está muy bonita Pero toquemos por sol mayor En todo caso Y esto que dice Así A Londra de mi vida Consuela con tu canto Y amarga de ventura Que existe en mi ser Ella se fue muy lejos Dejando aquí mi alma Un corazón herido Marchita la ilusión Dile que vuelva pronto Si no me ha olvidado Alondra de mi vida Hazla pronto volver Me siento aburrido Cansado de la vida Mi triste existencia Quisiera terminar Se encuentra abandonado Aquel nido de amores El frío de su ausencia No puedo soportar El llanto que en mis ojos A solas ha brotado Son gotas muy amargas De pena y soledad De pena y soledad Encuentra abandonado Aquel nido de amores El frío de su ausencia No puedo soportar El llanto que en mis ojos A solas ha brotado Son gotas muy amargas Son gotas muy amargas De pena y soledad Y el aplauso grande Oiga, le apuesto que ese También hacía rato Que no lo escuchaban Es que este José Y este Eduardo Le paran aún Unas sorpresas, hombre ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? No, pero apenas Contestaron dos Contesten bastantes ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Eso, sí Haz que vea Ya por aquí está camuflado Alex El hombre grandotote De Granada Que trabaja por allá En Cogranada En el santuario Nuestra querida cooperativa Cogranada También por allá atrás Está camuflado Emerson Vergara Uno de los locutores De la emisora Granada Estéreo Y quien es uno De los animadores oficiales De esta tarima Muchas gracias a ellos Que nos acompañan Ya también vi Que llegó por ahí Pichingo El hombre trovador Uno de los orgullos De nuestro municipio Que está escalando Posiciones fuertemente En el ámbito de la trova A nivel departamental Y nacional Que se ha convertido También en una persona Que impulsa eventos Que es empresario Y que se dedica A promover El género de la trova Y abrir espacios Para otros trovadores En varios municipios Y regiones Del departamento Y del país Que orgullo Tener gente En nuestro municipio Como Pichingo Gente emprendedora Gente talentosa Gente berraca Que coge el buen camino Que toma el trabajo Honesto y honrado Para salir adelante Para trabajar Que hace arte Que hace cultura Y que construye de ello Empresa para abrir Oportunidades Para los demás Son ejemplos dignos Lo vamos a tener acá En esta tarima Con su equipo De trovadores Haciendo en esta noche El festival El festival de la trova Evento que gusta bastante O sea que invitamos A todos los granadinos Para que se vengan acá A la plaza principal No se pueden perder Este programa tan bacano Que vamos a tener En la noche de hoy Bueno señores Sigamos Bueno señores Por allá Hace algunos años No me acuerdo cuando Un señor Jorge Velosa Que se llama Jorge Velosa Era un estudiante universitario De hecho es graduado Profesional No recuerdo bien Si con varios títulos Profesionales El hombre en su universidad Se juntó con unos compañeros De la universidad Y se puso en la tarea De recopilar música Y hacer música De sus ancestros campesinos De justo de Boyajá Y fundó un grupo Que se llamó Los Carrangueros del Ráquira ¿Qué es un carranguero? Un carranguero es Aquella persona Que está en los mataderos Deshaciéndose Y recogiendo Los escombros que quedan Después de descuartizar Los animales Las patas Los cachos Bueno las patas No se las come Pero los huesos La piel Y ese era el carranguero O la persona Que disponía Los cadáveres De los animales muertos Entonces ellos En el ánimo De dignificar Esta labor De estas personas Y además De poner en alto El nombre Del pueblo de Ráquira Y de la gente Y de la gente Que gusta Del folclore colombiano Entonces vamos a interpretar Este tema De Jorge Velosa Y los Carrangueros del Ráquira Que es uno de los himnos De la música Folclórica colombiana Y se titula La cucharita Todos ustedes lo conocen Y esto que dice Así Así En la vereda De Perlandia Del municipio De Saboya Una cucharita De huesos Me regalaron Por amistad Y la cucharita Se me perdió 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 Música Y como a los quince días en el centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no se quema. Y como a los quince días en el centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no se quema. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Música Música Como la ve don Gregorio, mi cucharita te fue a parar, puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual. Y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Música ¡Aplauso! ¡Grandísimo! Bueno, muchas gracias por esos aplausos, que rico que valoren y que acompañen acá esta presentación de los granadinos que en esta noche hermosa, con esa luna espectacular que tenemos, entregamos con todo cariño estas canciones para todos ustedes. Olivia, ¿cuándo va a cantar la canción suya pues? ¿Ah? ¿De aquí un rato? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cantar la canción suya Olivia? ¿Aquí un rato? Ah, bueno, listo pues. Música ¿De quién perdió? Pregunto yo. Música Música Ah, bueno, este que sigue sí es verdad. De Guillermo Vitrago. De Guillermo Vitrago. Música Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata, las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta plata. Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata, las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta plata. Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Ay, ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Ay, ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Música La mujer es en el amor, ahí se parece a la acordeón Allí se le aloja la boca, se le aprieta el diapasón La mujer es en el amor, ahí se parece a la acordeón Allí se le aloja la boca, se le aprieta el diapasón Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se iban con los ricos, siempre les resulta plata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se iban con los ricos, siempre les resulta plata Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí La mujer es en el amor, ahí se parece a la acordeón Allí se le aloja la boca, se le aprieta el diapasón La mujer es en el amor, ahí se parece a la acordeón Allí se le aloja la boca, se le aprieta el diapasón Y ese verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí ¡Ay, hombre, carajo! ¿Cómo vamos? Bueno, los paisas ya se van despidiendo Porque Sigue el festival del humor Y de la trova A cargo de Pichingo y su equipo de humoristas Pichingo, ¿dónde estás? Por allí está Bueno, señores Vamos a disfrutar de otros temitas por aquí Con la música de los granadinos La mechita de Eduardito El viejo José El hombre duro del requinto Y este servidor de ustedes Didier Giraldo Hernández Que los acompaña aquí desde el bajo eléctrico A este par de caballeros A los que le he aprendido un montón de música Oiga, porque saben harta Y esto que dice Así Rosario me dijo Venga, negrito, hágame un favor Venga, sacame una piedra Que tengo tras del portón La tengo muy aferrada Y es por la parte de atrás Ni Pedro, Chucho, ni Pablo Ningún han sido capaz Pedro llegó muy contento Y un recato le metió Pero estuvo tan de malas Que ahí mismo se le quebró Pedro llegó muy contento Y un recato le metió Pero estuvo tan de malas Que ahí mismo se le quebró Por eso lo llamo a usted Porque tiene buena barra Y no se le escambuse Que yo sé que usted la agarra Tranquila le fui diciendo Yo se la voy a sacar Le voy a clavar la barra Para que pueda aflojar Pedro llegó muy contento Y un recato le metió Que no estuvo tan de malas Que ahí mismo se le quebró Pedro llegó muy contento Y un recato le metió Que no estuvo tan de malas Que ahí mismo se le quebró Hagámosle entre los dos Hagámosle como quiera Hagámosle más ligero Que la piedra va pa' afuera Pedro llegó muy contento Y un recato le metió Pero estuvo tan de malas Que ahí mismo se le quebró Pedro llegó muy contento Y un recato le metió Pero estuvo tan de malas Que ahí mismo se le quebró Y el aplauso grande para los paisas ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó por allá? Que sí es tan amable Y me le regala ya A Emerson Vergara Y Alex Hola, hola Ahora sí Ahora sí De verdad Muchas, pero muchas gracias De verdad los paisas Hombre Emerson, lo estamos extrañando hermano No hermano, no creo mucho Estaban secos, estaban secos Nos estamos perdidos Didi, lo estamos escuchando No se esconda hermano Que ya pasó el 31 Y usted no corre peligro No, ya no Bueno, de verdad Que buena música La de los paisas En esta noche Viernes 3 de enero Oiga Primer tablado popular De esta fiesta De retorno 2014 Que iniciamos de esta manera Por supuesto Con todo el talento Del municipio de Granada Y por supuesto A la mechita A don José Y a Didier De verdad Mil y mil gracias Deleitado Buena música No la escuchamos Ay, ya me acompaña Nuestro amigo Alex de Cogranada Por supuesto Alex, muy buenas noches hombre Claro que sí Buenas noches a toda la gente Que está acá Ya llega la gente Emerson Ahí va llegando la gentecita Esta noche Linda Con luna Con fuegos pirotécnicos Mejor dicho Estamos De buen humor Estamos de fiesta Oye, le cuento una cosa Ya está por ahí Pichingo Está la migui Olímpica El grillo Caballo loco En fin Está toda Cocolizo Ya enseguida Los tendremos acá Por supuesto En esta tarima En el segundo Festival del humor Y de la trova Granadina Bueno, creo que sí Emerson También recordamos a la gente La programación Que tendremos En el día de hoy Estará como dice Emerson Caballo loco De el encosado felices El amiguis El grillo Pichingo Cocolizo Bueno, estaremos aquí Compartiendo con todos ellos También estará Augusto García Una voz Un sentimiento Elkin El polifacético De la música El ranchero del sur El jilguero del oriente Nelson Velázquez Oiga pues compadre Nelson Velázquez Ahí está Para la gente Que le gusta El ballenatico Y enrico Apretadito Cómo le chocará A Alex Nelson Velázquez Por Dios Yo me imagino Que está triste Para ver a Nelson Velázquez Me encanta Lo que me aterra Es que hace rato Venía cantando una canción Que al día de pronto A los artistas Que más les gustaban Estas fiestas Era precisamente Nelson Velázquez Se sabe más de un ballenato De ellos ¿Sí o qué? Claro que sí Muy bueno Perfecto Vamos entonces Con los paisas Y ya venimos Por supuesto Con el festival El festival de la trova Y del humor Listo José Lo que usted diga hermano Vamos a soltar Esta cancioncita Cheveronga Con el ritmo De los paisas Y esto que dice Así Ya se compuso esta vida Tranquilo me encuentro yo Me contó la negra mía Que el diablo se envejeció Que por ser tan enredista Alcahueta y tan chismosa Le iba a poner una pista A esa vieja maliciosa Y eso le pasó al demonio Por ponerse a trarnochar Si contrajo matrimonio Se acabó el delbaratar Y eso le pasó al demonio Por ponerse a trarnochar Y contrajo matrimonio Se acabó el delbaratar Si eso le pasó al diablo por parrandero Por ahí le mandó a decir A la suegra de Miguel Que por no poder salir No se iba a defender No se iba a defender Que por ser tan enredista Alcahueta y tan chismosa Le iba a poner una pista A esa vieja maliciosa Y eso le pasó al demonio Por ponerse a trarnochar Si contrajo matrimonio Se acabó el delbaratar Y eso le pasó al demonio Por ponerse a trarnochar Si contrajo matrimonio Se acabó el delbaratar Y eso le pasó al demonio Por ponerse a trarnochar Si contrajo matrimonio Se acabó el delbaratar Y eso le pasó al demonio Por ponerse a trarnochar Si contrajo matrimonio Se acabó el delbaratar ¡Ay, fue madres! Y eso le pasó al diablo Por ponerse a trarnochar ¿Qué nos podrá pasar a nosotros Por trarnochar en estas fiestas? Emerson, eso le va a pasar a usted, hermano Y le pone a trarnochar mucho Se desbarata como el diablo Este José A ver, ¿cómo van esos ánimos? ¿Están contentos o no? Les preguntan, dice, ¿están contentos? Y es que sí No, contesten con ganas ¿Están contentos o no? ¿Oíste? ¿Díde? Hola ¿Es que usted conoce? ¿Cómo están los ánimos en Granada? ¿Cómo están? ¡A ver la gente de Granada! ¿Sí los escuchó? Esa es la actitud Vamos a llenar esta plaza Porque estamos disfrutando a los paisas ¿Siguen con la parrandera o qué, Didier? Claro, hermano Vamos a darle a la parranderita Pero antes, un momentico Recordamos que las fiestas Del retorno y los Juegos Nacionales Granadinos Son organizadas por la Alianza por Granada Conformada por la Administración Municipal Con Granada, Creafán Y Granada siempre nuestra Y por supuesto Apoyan las colonias granines Residentes en las primeras ciudades del país Colonia de Medellín Cali, Bogotá Barranquilla Y de Venezuela Granada Cuna del cooperativismo colombiano También está con nosotros Cornare Pulga Aceosa Flota Granada Creafán Infinita Productos de Calidad Co-Granada Parroquia Santa Bárbara Oiga, Emerson Canal Local Vaos TV Por supuesto Han desplazado los 50 técnicos Ya tenemos para ir ubicados En diferentes lugares de la plaza Oiga, pero excelente La labor de estos muchachos Muy buena Perfecta Bueno, está también Personería Municipal Administración Municipal Fábrica de Licores de Antioquia Emisora Comunitaria Granada Estéreo Niñolandia Variedades Nicolás Giraldo Distribuciones El Pinche Oiga, pues Ahí están entonces Nuestros patrocinadores Y bien importante Voy a recordar rapidito La programación de mañana Sábado Oiga, porque esto inicia Bien temprano Desde la nube a la mañana Tenemos actividades deportivas Durante todo el día Esto se va a revisar En el Coliseo Cubierto Y por supuesto En el Estadio Granada 190 años Tenemos un acto central Oiga, a las 2 de la tarde Para que disfrutemos Un Granada Cultura Viva Desfile de comparsas Oiga, desde la piscina Hasta la plaza A las 3 y 30 de la tarde Tenemos la corrida De todos los estos En el Carmelo Y a las 4 actividades culturales Con todo el talento graneno Estoy acá en la tarima Recuerde usted por supuesto Oiga, excelente programación Tendremos también La presentación de grupos Musicales locales También Rock canelazo, Emerson Sí, señor Tenemos un rock canelazo acá Bandas invitadas Elemental Interperie Excelente Intemperie Oiga, muchachos Les cuento una cosa Que Intemperie No va a poder tocar Porque nuestro vocalista Se accidentó Se quebró un piecito Entonces hay otro grupo De acá del municipio Que va a reemplazar Intemperie O sea, que va a ser elemental Y si no estoy mal Abadón Oíste Didier Abadón Entonces se quebró Fue el pie No la voz, mijo Claro que sí Nada hablado popular Dígame Metió la pata Metió la pata Metió la pata O le pegó la regra Malo, malo, ¿no? Y recuerden Que también tendremos Un tablado bien espectacular Mañana en las horas de la noche Porque desde Puerto Rico Viene Zaga y Maki Y por supuesto A nosotros Los montailleros Como nos gusta la música Aguasca ¿Sí o qué? ¿A quién le gusta la música Aguasca? A ver, a ver Los veo Muy poquitos Vean Por allí resultados Los paludos Y mañana estará entonces También el Charrito Negro ¡Ave María! ¡Qué rico! Sabrosa la música El Charrito Negro Mañana por supuesto Acá en Tarima Entonces nos llevamos Otra vez con los pais Ahora sí lo dejo Que hable Dígame Háganle Berson Pégale a la vaina A ver Este tema es otro De los clásicos De la música parrandera Que se ha escuchado Por múltiples generaciones Y que todavía sigue Alegrando los diciembres Esto En el estilo De los paisas Y esto que dice Así Quisiera ser el diablo Salir de los infiernos Con cachos y con cola El mundo a recorrer Llevar en mi carrera Mujeres mal casadas Y viejas habladoras A los infiernos arder Quisiera ser el diablo Salir de los infiernos Con cachos y con cola El mundo a recorrer Llevar en mi carrera Mujeres mal casadas Y viejas habladoras A los infiernos arder Si no te arrepiente el vieja Te aseguro que te pesa Yo te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Si no te arrepiente el vieja Te aseguro que te pesa Te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Que se atengan las viejas chismosas Que las va a llevar en putas Ahora sí A ver si de ese modo La gente se arrepiente Y dejan de estar hablando De la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo Sería muy sutil Todo el que estuviera hablando No lo dejaría dormir Si no te arrepiente el vieja Te aseguro que te pesa Y dejan de estar hablando De la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo Sería muy sutil Todo el que estuviera hablando No lo dejaría dormir Si no te arrepiente el vieja Te aseguro que te pesa Yo te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Si no te arrepiente el vieja Te aseguro que te pesa Yo te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Emerson te va a llevar el diablo Hablando de la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo Sería muy sutil Todo el que estuviera hablando No lo dejaría dormir A ver si de ese modo La gente se arrepiente Y dejan de estar hablando De la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo Sería muy sutil Todo el que estuviera hablando No lo dejaría dormir Si no te arrepiente el vieja Te aseguro que te pesa Yo te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Si no te arrepiento el vieja Si no te arrepiento el vieja Te aseguro que te pesa Te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Y aplauso grande para los paisas Ay María, qué aplauso tan chiquito Vamos a hacer otro intento A ver si se siente más grande A ver Aplauso grande para los paisas Ahora sí, ahora sí Se sintió mejor el aplauso De todos ustedes Que están ya aquí En la plaza principal Disfrutando de esta programación Tan espectacular Que tenemos preparada Para todos ustedes Nosotros seguimos aquí Con nuestras canciones Allá Emerson, Alex y compañía Nos dirán cuando nos bajamos De esta tarima Nosotros por lo pronto Estamos muy amañados Pero le daremos el paso Al festival del humor Y de la trova Ya están por ahí Los muchachos rondando De cuándo será que nos toca A nosotros el turno Para subirnos allá a trovar Y a disfrutar de ese montaje De luces y sonido Tan espectacular Que ha preparado Music Color Para estas fiestas Tan bacanas Muchachos del sonido Muchas gracias Excelente equipo de amplificación Siempre ustedes Con ese servicio Tan especial Y tan amable Con nuestro municipio Con nosotros Los que nos subimos Acá a esta tarima Siempre con esa diligencia Y esa buena disposición Para ayudarnos A que estas presentaciones Salgan lo mejor posible En la calidad de audio Muchas gracias muchachos Muchas gracias A todas las personas Que trabajan en estas fiestas Ahí calladitamente Los que no se montan A la tarima Ni aparecen por ningún lado Pero que se la sudan toda Para que desde el orden Desde la disciplina Desde la organización De los vehículos Desde los montajes De tarimas y carpas Los kioscos Los comestibles Y tantas cosas Que hay que disponer Para una logística Tan grande Como la que requiere Estas fiestas Hay mucha gente Trabajando Muchas gracias A todos Porque contribuyen A que todos Pasemos rico Pasemos delicioso A veces no notamos Ese trabajo Pero es un trabajo Fundamental Para el buen desarrollo De este evento Gracias también A todas las personas Que nos visitan Desde las diferentes Ciudades del país Y desde el exterior También hay granadinos Que vienen Desde países Como Venezuela Como Chile Como Ecuador Donde hay presencia De granadinos De Panamá Por ejemplo También sabe uno Que vienen Algunas personas Acá visitaron Nuestro municipio En esta fiesta Y por supuesto También las colonias De Medellín De Cali De Bogotá De Barranquilla De Cartagena De Cartagena De todos Los sitios Donde se ubican Granadinos Quienes siempre Llevan a Granada En su corazón Y en esta época Del año Vienen acá Y nos encontramos De nuevo Para disfrutar De nuestra familia De nuestros amigos Y para disfrutar Un poquito De esta tierra hermosa Que nos vio nacer Que nos permitió Crecer Que nos permitió Ser quienes somos Que nos alimenta Que nos sostiene Que sigue siendo Nuestro orgullo Y nuestra responsabilidad Granada Que sigue siendo La mejor oportunidad De salir adelante De seguir disfrutando De aire puro De montañas verdes De ríos limpios De comida abundante De ambiente sano Y hermoso Todas esas cosas No se compran Con ningún dinero Del mundo Y nosotros aquí Las tenemos Y las disfrutamos En grandes cantidades Valoremos lo que tenemos Porque créanme Que si la humanidad Sigue como va Algún día No va a quedar Un sitio En este planeta Con un árbol Sano Con una quebrada Limpia O un sitio Donde no haya basura Tenemos que tomar Conciencia De que tenemos Que cuidar El medio ambiente Y valorar mucho Nuestro territorio Y cuidarlo Porque es La riqueza Más grande Que poseemos Si o no Vamos a seguir Disfrutando ¿O no? Ay María Me quedaron De calladitos Don José ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir Con un temita Con esto Terminamos ya Entonces Esto es un temita De lo legendario Esto es Mis dos corazones Un corredito Bien Un corredito Bien bonito Mis dos corazones Y con esto Se despiden Los granadinos Por la noche De hoy Oíste Eso Eso me suena Con placencia De Jason Mazamorro Claro Con mucho gusto Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Y esto que dice Así Tengo un amor Que tanto quiero Desde niño Mi Santa María Autora de mi vida La que de besos entrañas Me dio cariño Y en el mundo Para mí Es la más consentida En esta ausencia Que me abriga La esperanza Yo no soporto Por más Que me haga el valiente Yo me pregunto Cuál fuera Mi sufrimiento Y de mi lado Se me fuera Para siempre Hoy que estoy lejos Llego en cuenta Cuánto vale El amor Que representa Mi compañera Ella es la consentida Después de mi madre Los mil son dos corazones Que me den vela Lo cochilero Aquel que no tiene a su madre Ese martirio Que lleva Dentro del alma Que a veces Por borracho Le dicen Cobarde Porque no saben La pena Que lo acompaña En esta ausencia Que me abriga La esperanza No la soporto Por más Que me haga el valiente Yo me pregunto Cuál fuera Mi sufrimiento Si de mi lado Se me muera Para siempre Hoy que no sé Hoy que estoy lejos Llego en cuenta Cuánto vale El amor Que representa Mi compañera Ella es la consentida Después de mi madre Y así son dos corazones Es que me den vela Bueno señores Muchas, muchas, muchas Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos De todos ustedes Por el día de hoy Y los dejamos En compañía De allá Mis amigos Que están En la locución Don Alex Y Don Emerson Vergara Para que lo sigan Acompañando En esta tarde Nosotros mañana Estaremos de nuevo Por acá En esta tarima Entregándoles Lo mejor De nuestro repertorio Para que disfrutemos Y paseemos muy rico Muchas, muchas, muchas Gracias Muchas gracias A los amigos del sonido Y esperamos pues Que esta programación Se siga desarrollando De la mejor manera ¿Sí o no?